Otras características, igual lo van a conocer enseguida, yo veo, miren. La cebra. Sí, muy bien. La cebra. Y en inglés su nombre se dice cibra. Así ven, repitan conmigo, cibra. Ven, que no es muy difícil. Ahí está la cebra, que también es un animal whale. Ya, continuo con los animal whale. Acá tenemos un animal muy, muy, muy lindo que vive en el desierto. Este animal whale, miren. El camello. Sí, muy bien. Ahí está el camello, ven. ¿Esto se conoce? Este, su nombre en inglés se dice camel. Sí, muy bien, camel. Ven, ahí se ve que está en el desierto, en su hogar de hábitat, donde vive el camel. Ven, hemos conocido muchos animal whales hasta el momento, pero seguiremos conociendo y reconociendo. Vamos a ver otro animal, que también es animal whale, y es muy grande, muy peludo. Sí, miren. El panda. Sí, muy bien. Es un oso panda. Que en inglés se llama panda bear. Panda bear. Sí, muy bien. Panda bear. Y aquí también lo tenemos, ¿eh? Un animal, miren. Para que jueguen y lo puedan tocar. También tienen sus características muy similares al animal real. Los colores, sus orejas. Todas sus características, ven. Este es el panda bear. Sí, sí, muy bien. ¿Ven? Panda bear. Ahora continuamos con los animales whale. Este animal, el que viene a continuación, es un animal muy grande. Tiene orejas grandes y también una trompa muy grande. Miren, yo creo que ya saben cuál es. ¿Cuál es? El elefante. Sí, muy bien. El elefante. Este animal whale se caracteriza por su trompa gigante. Es muy grande, de orejas gigantes y su paso lento. Este animal, en inglés, se llama elefante. Sí, muy bien. Repitan conmigo, elefante. Sí, muy bien. Le sale muy bien. Y acá tenemos el elefante. Miren. Wow, ven. Aquí lo pueden tocar también. Ve su característica, su trompa, que es muy, muy, muy larga. Sus orejas. ¿Ven? Es un elefante. Entonces, ¿cómo se llama este? Elefante. Muy bien. Elefante. Sí, ven como vamos conociendo varios animales en otro idioma. O sea, en inglés. Ahora, nos queda el último animal. Animal whale. El último animal salvaje. ¿Cuál quieren ustedes que nos queda por conocer? Bueno, hay varios, muchos más, pero acá hay solo algunos. Aquí tenemos al rey de la selva. Como ya lo conocemos, ¿quién será el rey de la selva? El león. Muy bien. El rey de la selva es el león. Acá está el león. ¿Ven? Y se llama lion. Muy bien. En inglés se llama lion. Sí, ven. Qué lindo. León. Lion. Ven. Muy bien. El lion. Acá también lo tenemos. Ven. Un animal. ¿Ven? Tiene sus características y pueden jugar con él. Este animal se llama lion. Muy bien. Este es animal whale lion. ¿Ven? Entonces, hoy día hemos conocido muchos animales salvajes. Animals whale. Y hemos visto sus características, sus nombres. Algunos donde viven. Y varias características. Entonces, para finalizar, veremos las láminas nuevamente y nos despediremos. Entonces, este es el taller. Sí, muy bien. Muy bien. Taller. Luego, el lion. Lion. Muy bien. Pues, el elefante. Muy bien. El elefante. ¿Ven? Luego, el panda pierre. ¿Ven? El panda pierre. Y luego, este es al revés. El camel. ¿Ven? Camel. Luego está la cibra. Recuerden, la cibra. Luego conocimos la giraf. ¿Ven? Conocimos la giraf del cuello grande. Después, después conocimos al hipopútamos. Sí. Muy bien. Al hipopútamos. Y también conocimos al crocotail. ¿Ven? ¿Se recuerdan del crocotail? Y finalmente, conocimos al rino. ¿Ven? Al rinoceronte. Que se llama Ray. Ojalá les haya gustado. Y hayan aprendido los nombres de los animales salvajes. Animals will en inglés. Gracias.